La noticia de negocios del día es que fallece el empresario de Dulces de la Rosa, Fernando Ignacio Michel Velasco, era dueño del grupo Michel y parte de la familia fundadora de Dulces de la Rosa. La Cámara de Comercio de Guadalajara dijo en un tuit, lamentamos profundamente el fallecimiento de don Ignacio Michel Velasco, destacado empresario jalisciense. Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares, amigos y colaboradores. ¿Ustedes conocen a Dulces de la Rosa? ¿Quién sí conoce y quién no conoce a Dulces de la Rosa? Pónganme, sí Dulces de la Rosa o sí la Rosa o no la Rosa, sí, no lo conocen. Pues triste esta noticia, nuestras condolencias de parte de Ideas de Negocios.